Amanecido llorando La pobre mía Quitaronle su madre Mientras dormía Mientras dormía mi niña Aquella noche Aquella noche Sus últimos suspiros Llevan tu nombre Llevan mi nombre Se me iba Se me fue Te quedaste sin madre Yo me quedé sin mujer La que tanto yo quería La que tanto y tanto amé Dejó su boca sin pecho Sobre el lecho que regué Con las lágrimas cobardes Del que no sabe qué hacer Ya nanana mi hijita Ya nanana duérmete Amanecido llorando La pobre mía Cerraronle sus ojos Mientras dormía Se me moría mi niña Diciendo mamá Diciendo mamá Si no bajas Si no bajas del cielo Deja que vaya Deja que vaya Se me iba Se me fue Te quedaste sin madre Yo me quedé Yo me quedé Sin mujer La que tanto yo quería La que tanto y tanto amé Dejó tu boca sin pecho Sobre el lecho que regué Con las lágrimas cobardes Con las lágrimas cobardes Del que no sabe qué hacer Ya nanana mi hijita Ya nanana duérmete La que tanto yo quería La que tanto y tanto amé Dejó tu boca sin pecho Con el lecho que regué Con las lágrimas cobardes Del que no sabe qué hacer Ya nanana mi hijita Ya nanana duérmete Que hermosa noche Que hermoso cielo Y estoy tan lejos Y estoy tan lejos Del amor Que tanto quiero Que triste es todo Y todo es bello Pero el amor A mi lado no lo tengo La luna espera Quieto está Mi felicidad Mi felicidad sería Que hermoso Que hermoso cielo Y estoy tan lejos Que hermoso Que hermoso Que hermoso Que hermoso Que hermoso No lo tengo No lo tengo La luna espera Que hermoso Que hermoso Que hermoso Que hermoso Que hermoso Mi cuerpo Mi cuerpo Mi alma Y todo de ti Amor Por mañana Amor 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 Viento, dile a la lluvia que quiero volar y volar. Hace más de una semana que estoy en mi nido sin poder volar. Viento, dile a la lluvia que al final mi nido destruirá. Yo estoy con mi compañera hace una semana sin poder volar. Viento, dile a la lluvia que quiero volar. Viento, dile a la lluvia que quiero volar. Yo estoy con mi compañera hace una semana. Sin poder volar. Viento, dile a la lluvia. Viento, dile a la lluvia que quiero volar. Viento, dile a la lluvia que quiero volar. Si no la beso el viento me secará. Quiero guardar por siempre aquí en mis labios, ese sabor salado de nuestro adiós. Voy a viajar a un mundo que no conozco, que se llama tristeza y soledad. Va cayendo una lágrima en tu mejilla. Si no la beso el viento me secará. Quiero llevarla siempre en mi recuerdo, para apagar el fuego en mi corazón. Es la ley de la vida que no separa, cuando le das amor paga con dolor. Voy a viajar a un mundo que no conozco. Que se llama tristeza y soledad. Va cayendo una lágrima en tu mejilla. Si no la beso el viento me secará. Va cayendo una lágrima en tu mejilla. Si no la beso el viento me secará. Es otoño los amantes ya se fueron, las hojas de los árboles cubren el campo. La voz es amorosa ya no se escucha, el verano ya se fue. Mi amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante ya se terminó. Vendrán otros verano, vendrán otros amores, pero siempre en mi ser vivirás. Mi amor de verano, mi amor de estudiante ya se terminó. Vendrán otros verano, vendrán otros amores, pero siempre en mi ser vivirá. Mi amor de verano, mi primer amor. Mi amor de verano, mi primer amor. Si no puedo ser el dueño yo, nunca podrás olvidarme. Porque yo te di todo mi amor, y eso tú muy bien lo sabes. Me iré con el recuerdo de haber visto morir. Aquel cariño nuevo que encontré yo en ti. Mañana será otro día, quiero volverlo a vivir. Pensando poquito a poco de pensar menos en ti. Señor. Señor. Siempre estoy pensando en ella, pensando que hará. Siempre estoy rogando que vuelva mi llanto a calmar. Pero cada mañana despierto con una ilusión, de encontrarla en cada mañana y darle mi amor. Siempre estoy buscando en las cosas un poco de ti. Y en la dulce sonrisa de un niño, la fe que perdí. Pero cada mañana despierto con una ilusión, de encontrarla en cada mañana y darle mi amor. Y darle mi amor, y darte mi amor, y darte mi amor. Pero cada mañana despierto con una ilusión, de encontrarla en cada mañana y darle mi amor. Y darte mi amor, y darte mi amor, y darte mi amor, y darte mi amor. Y darte mi amor, y de Janeiro, muy amor. Y darte mi amor, y darte mi amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Cariño mío Tengo miedo que como un pájaro que me dueles de la mano Tengo miedo de que todo lo que hagas sea en vano Tengo miedo de decirte que te quiero y no quererte Tengo miedo de vivir pero también temo a la muerte Tengo miedo de marcharme y lamentar haber partido Tengo miedo de buscarme y lamentar haber perdido Tengo miedo de buscarte un día y saber que te fuiste Tengo miedo de saber que la eternidad no existe Tengo miedo de que la flor de ayer no entienda su fragancia Tengo miedo de que en el día y que dejé atrás mi infancia Tengo miedo porque ayer gritar era mi forma de ir hablando Tengo miedo que como un pájaro que me vueles de la mano Tengo miedo de que todo lo que hagas sea en vano Tengo miedo de decirte que te quiero y no quererte Tengo miedo de que todo lo que hagas sea en vano Tengo miedo de vivir pero también temo a la muerte Gracias por ver el video